Nunca se acaba el diálogo. El diálogo es imprescindible para hacer política. No se puede hacer política sin diálogo. Si la política consistiera simplemente en establecer unas medidas legales, jurídicas, no harían falta los políticos. Eso están ahí, las leyes están ahí. Las leyes son importantísimas, las leyes hay que cumplirlas, pero todo eso hay que hacerlo en el marco del diálogo, para que de nuevo puedan estar ese 70% que he leído de catalanes que están en contra de la aplicación del 155, de nuevo puedan encontrar un marco jurídico en que se sientan ilusionados, felices de seguir en el marco de, como decía antes, el poeta dijo de las Españas. No, yo no quiero hacer ninguna matización. Vosotros sabéis que yo he sido magistrada durante mucho tiempo. Yo naturalmente respeto las decisiones que tome el Poder Judicial, porque así debe ser. Yo lo único que sirve y vuelvo a decir es que hay determinados actos que dificultan el diálogo. Entonces yo creo que lo importante es, pase lo que pase, superar esos actos que pueden hacer más difícil el diálogo y estar clarísimamente convencidos de que la política no es la aplicación de la ley. La política es mucho más, es saber que esa aplicación de la ley se hace para que produzca la satisfacción que tiene que producir en la que los cumple, porque por la vía de la represión nunca se puede imponer una ley. La ley, la esencia de la ley siempre es una convención, un acuerdo, un sentirse satisfechos del marco jurídico en el que estamos y a eso hay que lograr.